Vamos a tratar el tema de hoy, un tema que concierne o tiene que ver directamente con San Francisco de Macorís. Y es que los grupos populares anuncian próximas protestas, o el Grupo Popular Falvo sería, critican apagones y costo de factura eléctrica. Miembros del movimiento popular en esta ciudad anunciaron próximamente, iniciarán un proceso de lucha en respuesta a diversos problemas que afectan a la comunidad. Raúl Monegro, vocero del Falpo, Frente Amplio de Lucha Popular, informó que el miércoles de esta semana se realizará una rueda de prensa a las 10 de la mañana en el Club de la Comunidad de Madeja, para dar a conocer las iniciativas que emprenderán. Por su parte, Odilín Morel, presidenta de la Unión de Juntas de Vecinos de San Francisco, se quejó de los constantes apagones que afectan a la ciudadanía, además de las altas tarifas eléctricas. Morel hizo un llamado a las autoridades para que ofrezcan explicaciones sobre esta problemática. Las declaraciones se dieron a conocer después de una reunión de los dirigentes comunitarios con la Procuradora de Medio Ambiente, en lo que se discutió sobre la tala ilegales de árboles, que también preocupan a la comunidad. En este mismo sentido, nuestra pregunta del día, queremos saber su opinión. ¿Qué les parece esta nueva iniciativa del Falpo sobre llamados a huelgas y manifestaciones? Ahí está en pantalla. ¿Qué opina usted sobre la decisión de los grupos populares de San Francisco de Macorís de iniciar protestas? ¿Qué opina la gente? Queremos escucharlos. Fulvio, adelante. Gracias, Carolina. Bueno, todo ciudadano tiene derecho a protesta. La Constitución así lo establece, que se haga en orden. Lo que no estamos de acuerdo es con el desorden, con la quemadera de goma. Que busquen alternativas que sean más creativas y que no vayan a dañar el derecho de otros ciudadanos también a querer hacer sus actividades diarias. El tema eléctrico es un tema que lo vamos a tener por mucho tiempo. Fíjense que se han hecho grandes avances en materia de energía limpia. La parte de generación solar, que ya tiene un parque instalado en el país de cerca de 655 megas, sobrepasó al parque de energía hidroeléctrica que está en 624 megavatios. Quiere decir esto, que se está dando una transformación en materia de energía limpia y qué bueno que se está haciendo así. Y los proyectos que hay en carpeta y los proyectos que se están desarrollando va a llegar próximamente en estos dos primeros años a más de mil megas en la producción de energía eléctrica. Esto va a traer como consecuencia cambios que van a ser muy significativos en temas como la tarifa eléctrica, en temas también como los apagones. ¿Por qué? Porque el país en todos estos años no ha tenido una generación fría, como se llama, que es la generación que se tiene en reserva, que todos los países desarrollados tienen una generación en reserva para entrar en actividad en momentos que sean necesarias, que se les exija por condiciones de cualquier cosa que pasen en plantas generadoras, estas que están en frío, puedan entrar rápidamente al sistema y así cubrir las faltas. Pero esto lleva planificación, lleva mucha inversión y también lleva una responsabilidad fuerte en la continuidad de los estados para que se pueda ir dando a mediano y largo plazo. Con el tema de los movimientos populares en San Francisco de Macorís, siempre el temor es lo desorden que ellos producen. Y eso también le quita fuerza a ellos mismos, le quita como esa validez que puede tener ante la sociedad. Por lo tanto, lo llamo a ser más creativos y agotar todos los procesos de diálogos que sean necesarios antes de llegar a producir entonces un llamado a paro aquí en San Francisco de Macorís o en cualquier parte del país. Lo más importante es que entre todos busquemos soluciones a nuestros problemas. Muy bien, Geryan. Bueno, miren, partiendo de la nota, vemos que es un llamado que se hace, una advertencia, un aviso de que anuncian próximas protestas aquí en San Francisco de Macorís y hacen una crítica a los apagones y al alto costo de la factura eléctrica. Eso es un tema que no está obviamente en discusión, lo de si hay apagones o no, hemos tenido una tanda muy importante de apagones en San Francisco de Macorís, no sé en otras regiones, pero por lo menos, o en otras ciudades, por lo menos aquí en San Francisco hemos tenido una tanda muy importante de apagones y un vaivén que ha puesto en riesgo los electrodomésticos y hasta la propia seguridad de la gente, porque tanto va la luz, tanto se va la energía y viene, que pudiera provocar situaciones hasta de incendio. Con relación a lo que tiene que ver con la protesta, yo creo que estoy de acuerdo con el compañero Fulvio en parte, con relación primero a los métodos, obviamente, obviamente, a veces los métodos es el que el mismo sistema obliga, es decir, tú dices una cosa y vuelve y la dices, y vuelve y la dices, es como cuando tú estás pidiendo permiso, permiso, tú vas a pasar por un lugar, que debes pasar por ahí, que la ley te permite pasar por ahí, hay alguien bloqueándote, permiso, y la persona no se mueve, tú otra vez vuelves, por favor, usted puede permitirme cruzar, hay momentos que hay que dar un galletón, porque si uno se mueve, claro, claro, dejémonos de hipocresía, o sea, usted va a pasar por ahí, alguien le está impidiendo el paso, y es el momento que hay que darle un galletón, porque no se mueve. Entonces, es lo que a veces pasa con los sistemas, que se cansa tanto la gente de denunciar, 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 que llega un momento que la gente se cansa, y es lo que estamos viendo en Haití. Cuando nosotros estudiemos a profundidad la historia de Haití, nos vamos a encontrar con que Haití era la nación más próspera de todo el Caribe. La colonia más próspera de Francia. ¿Y qué resulta? Resulta que la corrupción fue tanto, y llegó tan profundo, que socavó todo en Haití, y entonces, ¿qué deja eso? La violencia como resultado. Por eso ustedes ven, ah, que mira, que están quemando la gente vivo, sí, pero hay que ver a quién es que están quemando vivo. Ah, que quemaron a un senador vivo, sí, pero hay que ver quién es ese senador también. Y entonces eso es lo que degenera. Y hacía atención a la República Dominicana. Miren lo que pasó en Venezuela. Cuando uno se pone a estudiarlo profundamente, se da cuenta, pero no era que no tenían tanta, no era que no tenían la razón los venezolanos en cambiar. Fue que se jartaron de que los ricos se robaran el país. Y entonces, aquí en la República Dominicana, creo que hay que protestar por el alto costo de la vida. Creo que hay que protestar por la corrupción política, que ahora nadie la está denunciando, porque ya no hay marcha verde. Me dicen que la marcha verde se maduró conjuntamente con los mangos de Baní, y se perdieron todos, ahora están todos nombrados. Por el deterioro de los servicios públicos, señores, hay que ir a ver esos Skype, aquí especialmente en San Francisco, una sugerencia al Falpo. Incluyan además de los apagones y todo eso, toda esa amalgama de deterioro en San Francisco de Macorís. Y además, mantener en los puestos públicos a funcionarios que realmente no funcionan. Y un ejemplo de ello es Andrés Cueto. Andrés Cueto se burló de este país. Andrés Cueto se burló de este país desde el norte, cuando dijo que en este país no hay apagones, que hay apagones en China, en Indonesia. No sé cuál fue otro país que dijo, pero que aquí, en la India incluso dijo. Pero que aquí, en República Dominicana, a partir de la llegada de Luis Abinader al poder, no hay apagones. Yo no sé qué es raro. Pero, bueno, aquí ya no hay hombres como lo de antes, que no los colgamos en una plaza pública, ese señor. Debimos amarrarlo y que durara por lo menos dos o tres días para que la gente pasara a darle peda. Pero ya, pero no insiste a la violencia por la mañana. No, lo que pasa es que da pique. Y tú sabes las cosas que dan pique. Sí. Entonces, cuando una gente se burla de ti, que tú te pasas el día entero guayando la yuca, desde las cinco de la mañana levantado, para acostarte a las once de la noche, trabajando y estudiando, para tú darle, por lo menos, el sustento estable a tus hijos, y que aparezca un sinvergüenza como este burlándose de la gente, no es algo que agrada, es fulvio. Entonces, como aquí va a llegar un momento en que vamos a explotar. Yo estoy al borde, porque ya estoy cansado de pagar impuestos, de comprar comida cara, y que aparezcan funcionarios como este, Andrés Cueto, burlándose de la inteligencia de la gente. A ese tipo de gente hay que amarrarlo por ahí, para que la gente pase y le dé su pelita con una vara de tiriguillo, para que respeten al pueblo. Yo creo que, independientemente de que no estoy de acuerdo con los métodos, por la contaminación del medio ambiente y todo eso, pero creo que sí que hay un momento en que habrá que protestar, no ahora, porque estamos muy cerca de las elecciones, pero sí reclamarle al gobierno que, por favor, no deje que se siga deteriorando los servicios públicos como vamos en los últimos días. Bueno, muy bien, muchas gracias, Yerian. A mí me gustaría saber, a propósito de los muchachos del Falpo y Felabel, qué ha pasado con el tema de la universidad, el portón eléctrico, la esplanada de la universidad, los profesores de psicología, y unos nombramientos que se dieron ahora. Pero bien, es importante, como bien ustedes han dicho, todos tenemos, o sea, ya los temas que estaban pasando en la UAS no preocupan en estos momentos, es lo que quiero significar acá. Cada quien tiene el derecho a manifestarse y a la libre protesta. Usted puede protestar hasta porque el sol está saliendo. Usted puede protestar por todo lo que usted entienda. Ahora, así como usted tiene ese derecho constitucional, de la libre expresión, y de la libre manifestación. Asimismo, cada uno de los ciudadanos tienen derecho a no apoyarla. Y tienen el derecho a que no se les respete, que se le dañen sus espacios privados, y que se le permita tener la libertad de esos días o ese día de hacer lo que tenga que hacer. ¿Qué es lo que no tenemos con las manifestaciones? Las tarifas están por las nubes. Estamos teniendo muchos apagones, creo que disminuyeron un poco en estos últimos días, pero aún lo habíamos, ayer se fue. Se fue ayer ya para tu casa. No, yo estaba afuera. Yo estaba afuera. Pasé el día afuera. Pero la, sí, pero has estado inestable, independientemente de las lluvias, de que haya mejorado ahora en estos días, ha habido cierta inestabilidad que generalmente no la teníamos antes. Eso es una realidad. El alto costo de la vida ni decir, o sea, tenemos muchas realidades que el falpo, el felabé, el vecino, la junta de vecinos, todos tienen el derecho a protestar. Ahora, hay la gente que no apoya esta manifestación. No tiene derecho. Y me dirían los muchachos, claro que tiene el derecho, porque aquí nadie se obliga. Si se obliga, porque de una manera indirecta por las situaciones o eventos que pasan, tú tienes que permanecer en tu casa. Tú tienes que cerrar tu pequeño negocio. Tú no puedes salir a vender los jugos a la esquina ni vender el coco, porque te pueden dar un tablazo y se te puede pegar un tiro. Nosotros hemos visto que en estos tiempos hay una importante necesidad de crear, de cambiar, de modernizarse en todos los sentidos, señores. Eso aplica para todo en la vida. Y el que vemos que a nivel profesional, comercial, en todas las índoles, hasta de los movimientos, hasta los estudiantes que no tienen la forma de ir a través de un aparato electrónico, pasan mucho trabajo. Entonces, debemos de ir buscando crear algunos, algunos tipos de iniciativas que generen la atención y que usted le permita a los demás que puedan continuar con su vida, porque a gente que le importa que eso esté caro o no, por decirlo de alguna forma. Entonces, así como cada quien tiene el derecho de la manifestación y la protesta, que son válidas. Y si no lo fueran también, usted tiene el derecho. Ahora, ya nosotros tenemos que el día anterior, nosotros tenemos en San Francisco que el día anterior no se puede salir a las calles. Si usted tiene que resolver o hacer cualquier situación, sencillamente usted no lo puede hacer porque el falpo tiene huelga. Pero si usted no está apoyando eso y si le está apoyando, qué bueno. Entonces, ese es el punto que nosotros deberíamos de tratar de equilibrar. tengo el derecho de protestar por la luz, por el costo de la comida, por el sol que salió, porque hay lluvias, por todo lo que queramos. Yo me manifesté muchísimo en la llamada a Marcha Verde que dice Yeyane que se puso como es, maduró. Se maduró. Como los mangos de Baní. Pero hubo muchísima gente que no lo apoyó y estábamos todo el mundo bien y todo el mundo seguía haciendo sus cosas. Por poner un ejemplo, la misma amarilla. Entonces, hay que ver la forma de cómo se hace para ya cerrar y pasar a nuestro compañero de generar el interés de muchos ciudadanos. Yo le aseguro a usted que si la modalidad fuera otro, tuviéramos a medio San Francisco de Macorís volcado apoyándolo, tuviéramos a un 90 o un 80% de San Francisco de Macorís volcado apoyando estas válidas necesidades que tenemos. Porque no es que no estemos de acuerdo. Ahora, es que mucha, mucha, mucha gente no está de acuerdo en la forma en que se hace. Entonces, deberían evaluar esto porque hay un punto al que se está llegando que mucha gente de San Francisco de Macorís está hastiado de las constantes manifestaciones. Tenemos que esperar porque es un asunto que va adelante y atrás al colectivo para que anuncie su día también. Vamos a saludar a nuestro compañero Francis Rodríguez que se une al panel. Buenos días, Francis. Buenos días, Carolina. Buenos días, Yarnán, Fulvio, amable televidente, agradecido de Dios por la luz de este día que nos ayuda a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez. Buenos días. Adelante, Francis. ¿Qué decirte? Como diría Amado, no diga nada entonces. Ciertamente que nosotros hemos venido arrastrando un problema grave con el tema de energía. Ustedes saben cuál es mi posición. No tengo ningún tipo de elogio para ese sector y para cómo lo manejo. Yo diría que el gobierno debiera de hacer un alto en el camino y visualizar, revisar el modo en que se ha venido aplicando el cobro y aquella alianza estratégica. ¿Cómo que se llama? Pacto. El pacto eléctrico que yo le dije que era un pacto secreto porque no hemos visto en ningún caso el desmonte porque estamos cobrando más por ese concepto en desmedro del bolsillo de la gente. Yo estoy, yo con cuanto a eso, ahora, el movimiento se ha enfocado mal porque a la factura no se le ataca. Se le ataca a la institución que ha debido de aplicar lo que es la tarifa correcta de los servicios eléctricos. Entonces, la metodología, como decía Carolina, también falla porque pareciera que le gritamos a la luna y aquí ha debido de hacerse una reforma fiscal que la va a tener que hacer Luis, entiendo, porque no podemos seguir pagando los costos indirectos que estamos pagando. Hay muchísimas cosas que podemos aplicarla a la protesta. Pero creo que en estos momentos sale de, como que no se, se pierde el hecho. Primero, porque tenemos una transición de, aunque es la continuidad del Estado, pero después de unas elecciones y me imagino que el gobierno tendrá nuevos gabinetes, nuevos gabinetes, ¿verdad? Me imagino. Tienen que venir cambios. Deben de procurar, no ser estridentes, cuestión de que gocen del aprecio de la gente y que la gente, a pesar de que estamos pagando más caro, más esto, con los problemas que tenemos, pero enfrascarnos en una, en un paro de labores de golpe y porrazo, deben analizar lo mejor. Por las mismas condiciones, deben analizar lo mejor. Carolina. Muy bien. Bueno, ante todo... Pero que deben analizar qué, Francisco. Se quedó como ambigo tu planteamiento. No, no. Simplemente yo te dije que estoy en desacuerdo con que se haga una protesta en estos tiempos y que le demos un tiempo porque ellos deben de revisar mejor cuáles serían sus reclamos para ver cómo uno lo adapta a los deseos de nosotros. Sí, correcto. Para poder apoyarlos. Más o menos, ¿cuándo sería el tiempo prudente para hacer una propuesta? Bueno, yo diría que... Ejemplo, dos veces al año, en junio... No, no, no. Me parece que él habló de cuando entre el gobierno. La parte del nuevo gabinete, a ver qué nos trae, porque Luis tiene una... No, pero, espera un momentito, Francia. No hay un cambio de gobierno. O sea, el gobierno es el mismo. Pero viene un cambio de gabinete. Hay que esperar hasta agosto. Atención, Raúl Monegro y a todo el pueblo de San Francisco. Luego de agosto, entonces, le damos los 100 días que son... ¿cuánto? Tremesas. Me parece que tú planteaste también que no era muy prudente porque el gobierno estaba en transición porque terminaban las elecciones. Lo mismo por eso dije. Ah, bueno, no te escuché y lo dije así. Pero por eso estoy preguntando, ¿cuándo es la época correcta? Entonces... Porque desde el punto de vista donde lo hace Francis, es desde el punto de vista que hay que esperar a agosto a que cambie el gabinete. ¿Y tú lo planteabas? De que acabamos de salir de unas elecciones. Lo mismo. Hay que dejar que, de verdad, que baje un poquito la marea, pero quizá esperar a agosto es demasiado porque estamos hablando de junio, julio, luego agosto y luego los 100 días que se le dan. De todas maneras, es que ya... Es como en el 2025 más o menos. No, no. Porque es lo que digo. Nosotros tenemos que socializar el método y los tiempos. Ok. ¿Qué método tú planteas? Por ejemplo, vamos a sacar el falpo de la protesta. Vamos a protestar nosotros. Vamos a ver. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a concertar acuerdos con otros sectores. ¿Con quiénes? Ejemplo. Con los otros sectores. Mira, el sector empresarial, el sector comercial. Ok, ok. Pero ¿con quiénes? ¿Con quiénes de ellos? Con Juan María García. Ejemplo. Que todo el mundo sabe que es un activo del PRM. No va a protestar nunca en contra del gobierno. Todo lo va a justificar. Tú puedes concertar con una nueva forma de lucha definitivamente a lo que ellos se han alejado. Pero vamos a plantear eso. Que hay que crear aquella coalición o alianza estratégica donde el comercio, donde los líderes verdaderamente empresariales asuman el rol del reclamo. Pero yo le voy a hacer una pregunta a ustedes dos. ¿Ha logrado concitar el apoyo? Yo no me refiero ni siquiera a fuerzas que representan a San Francisco de Macorís, sino a las bases llanas de este pueblo. Ha logrado concitar a través de estas manifestaciones del Falpo el apoyo de San Francisco de Macorís. Precisamente. Porque, por ejemplo, yo lo que veo cuando hacen una caravana motorizada, como ellos le llaman, tanto Falpo o el colectivo, son 20 o 15 motores de la zona generalmente de Los Pinos o La Obis del Barrio. Se reúnen del mismo barrio. Pero fíjate una cosa. Nosotros no lo hemos podido. Habría que ver qué nivel de apoyo están teniendo del pueblo. Oye, escúchame. Hay una cuestión que nosotros hemos dicho siempre. Hasta que no tengamos una unificación real de las fuerzas vivas de San Francisco de Macorís, de las mismas instituciones público-privadas, en un sentido, para buscar una solución completa. ¿Los trinitarios cuánto eran cuando iniciaron? Mira, ahora. Y lo del 59. Estoy hablando de una nueva era, de un nuevo comportamiento. Si quieren una nueva reacción, una verdadera reacción, debemos unificarlo. Pero ¿quién? Es que no salimos ninguno a protestar. Nosotros, los que somos clase media, baja en mi caso, no salimos a protestar a ningún lado. ¿Quién sabe si tú, en la reformación de esa conducta, en la reformación de esa actitud del mecanismo de protesta, se hace un... No es una identificación. se busca a un... Nombra cinco nombres para que los sintemos de una vez. Yo propongo un panel... Correcto. Un panel está como aburrido. Está aburrido. Sí, vamos a hacer... Un panel lo hacemos aquí, en este programa. Bueno, pero propongo... Yo propongo... Pero vamos a iniciar con el panel. Yo propongo un gran acuerdo dentro de la sociedad. ¿Y luego por qué seguimos? Vamos a hacer una planificación en el aire. Atención, que llame la gente y que escriba el WhatsApp. Yo propongo un gran acuerdo, siempre lo he dicho. ¿Pero entre quién? Que la sociedad franco-matorizana... Hay que hacer sectores y hay gente que le importe este pueblo. ¿Y los sectores tenemos? Claro. Lo que pasa es que no he encontrado, Francis, la iglesia. Pero esos sectores van... ¿Desde dónde hacerla? Porque aquí ya vemos... El escenario está puesto. Si el padre Isabel llamara, le podría decir... Déjame dar una foto al hospital. Mira. Se acabó el tiempo. Espérate ya. Sí. El padre Isabel podría llamar, que es el que preside. Él no ha logrado, ciertamente, crear una estructura de lucha en favor de San Francisco de Madrid. Aquí hay gente que le importe este pueblo y que está en la impuesta. Pero nosotros tenemos una oportunidad. Si nos detenemos en el camino y empezamos a tocar las puertas de los sectores y a explicarle a dónde está el problema, a explicarle qué estamos padeciendo. Vamos a ver, vamos a ver. Entonces, yo creo que eso tendría una reacción del Estado. Atención, pueblo. Vamos a ver un par de fotos del hospital ahora mismo y vamos a preguntarle al sector comercial quiénes han ido al hospital. Es que ahí solamente van los pobres, los descalzos, los desbaratados. Sí, sí, te entiendo. Tú y yo no vamos al hospital, tú y yo vamos al... Hay cuestión... Pero estoy proponiendo una vía nueva de lucha, pero consciente. Ponga las imágenes para que el pueblo vea dónde está... y que no es un asunto de este gobierno, es un asunto que falta aquí sentarse a exigirle al Estado que cumpla. Como yo dije del mercado. Ponga las imágenes. Tiene miedo más que no poner la imagen. Esto viene arrastrándose de hace tiempo. Miren eso. Eso es el hospital donde se supone que debe haber salud. El hospital San Vicente del Paúl, señores. Atención, doctor Rodríguez. No me crean, deseen una vuelta por ahí. Miren, miren qué asquerosidad. Miren eso. Para que ustedes vean... No, no, doctor. ¿Y cuál le va a ser la justificación? La justificación es no, ya estamos haciendo un hospital nuevo. Eso es aquí en la República Dominicana. ¿A dónde, a dónde? Ustedes creen que es posible. Ahí, ahí van los desbaratados, los descalzos. Los que no tienen quien lo defienda, los que no tienen voz. Son condiciones paupérrimas. ¿Ustedes creen que es posible? Por eso deberíamos protetar todos los días. O sea, es injusto. ¿Con qué? Eso es un baño indesuso. Ahí no hay una habitación. Ah, no, pues vamos por el hospital. Yo te invito a que vamos al hospital. Vamos a caminar porque eso me lo mandan gente que está ahí, Francis. Mira, no tengo uso. Dele para atrás la imagen. Lo que pasa es que nosotros no vivimos la realidad del pobre. Nosotros vamos al siglo XXI, vamos al doctor Valle, vamos al materno infantil. ¿Tú ves? Nosotros ni pasamos por ahí. Sí. Pero hay que sentir lo que sienten los pobres, los de abajo. Y eso es lo que hay que defender. Eso no puede ser. Alguien tiene que decirle que, repito, no es un asunto de este gobierno. Pero mira un tema que tú le hacías el llamado y le proponías. Es lo que estamos, al menos yo lo que trataba de plantear acá sobre el movimiento del falpo. Es como que están un tanto desubicados. Por ejemplo, esa realidad. Sí. La realidad del caipi que tú planteabas y otras realidades porque no lo enfocan desde ahí. temas, el tema eléctrico. Pero vamos para allá. Y en San Francisco de Macorís tiene que ver de manera directa con esto. Yo vi en San Juan de la Maguana, yo tuve el fin de semana. San Juan de la Maguana. Un caipi que es una ciudad del niño. Vi un recinto UAS que supera por mucho aquí. Cuando yo veo esto, aquel territorio universitario, digo, pero nosotros no hemos logrado grandes renovaciones porque ese es un centro que hay que irlo a ver. Entonces hay que ver qué está pasando. El crecimiento de San Francisco hay que decirlo. El crecimiento de San Francisco es gracias a los muchachones que llegaron la mayoría de allá, ¿verdad? Que trajeron sus cuartos para acá y lo han invertido aquí.